Bienvenidos a Walter Chef, soy Peluso, y en el programa de hoy, tres concursantes, los únicos tres que quedaron van a competir haciendo el plato de sus vidas. Bienvenidos, esto es Walter Chef. Están viendo a los tres participantes. Vieron primero a Gladys, después Isabela, y mostraron recién a Elba. Cuidado con Elba, no se impresionen, no hagan esto en sus casas. Momento ahora de presentarles al jurado. El de la bandana es el Paidonato, es italiano. ¿Cómo está Paidonato? Buenas, era, yo soy Donato. A su lado, el gordito, desde Bélgica, Cristófer Hernández. Cristófer. Y a su izquierda, el más duro. Germán Soretegui. ¿Cómo está Germán? Bien. Con la alegría que lo caracteriza. Vamos, ahora. Tiempo, tiempo. Levanten las manos, levanten las manos, tiempo. ¿Qué me van a saltar? Terminó, no, no lo vamos a saltar. Tiempo, terminó el tiempo. Vamos a comenzar con el testimonio de la primer concursante, del bagallo. Elba. Bienvenida. Gracias, Walter Chey. Yo no soy Walter Chey. Sí, por eso Walter Chey, yo hice un guiso de poroto, Walter Chey. Bueno, pero vamos, Elba, vale de comer, Elba. Estaba probándole a Walter Chey. Vamos a ver el testimonio de Elba. Adelante, señor director. Mi nombre es Elba, Walter Chey, y estoy muy contenta de estar acá porque no solamente quería cocinar, sino más bien comer. Yo lo que quería saber es si se puede envolver lo que sobre de la comida de aquí. Walter Chey. Y ahí vieron el testimonio de Elba. Elba, ¿qué plato preparó para hoy? ¿Puede parar de comer, Elba? Sí, sí, Walter Chey, no me resuelve, Walter Chey, tengo muchos problemas. Hice un guiso de poroto, Walter Chey. ¿Y lo emplató? No, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo enviandé. Bueno. Vamos a conocer a Gladys. Gladys, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos preparaste hoy? Y bueno, no sé, yo agarré una zanahoria y una cebolla y preparé esto. ¿Y cómo se llama el plato? Cebolla con zanahoria. Vamos al testimonio de Gladys. Estoy Gladys. No sé por qué estoy acá en realidad, porque yo no sé cocinar. Si querés te cocino un pancho, pero no sé. Gracias Gladys. Es momento de conocer a Isabela. 22 años, soltera, fuerte como garrafa en los... Hola, mi nombre es Isabela. Dije, si es culinario es para mí y por eso me vine a presentar. Todos los platos que realice, ¿no? Este, con un arte muy sensual, exótica y afrodisíaca, que es como me autodefino. ¿Cómo estás, Isabela? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos preparaste hoy? Yo hoy realicé el plato que tiene exactamente la firmeza, como para sentirse en la boca. Y me gustaría que cuando el jurado lo pruebe, cierre los ojos y que lo único que sienta sea mi plato. Momento ahora de que Gladys pase con el plato para que el jurado lo deguste. Adelante, Gladys. Puede bajar las manos, él va. Póngalo ahí, Donato. 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 Cristóbal Fernández. ¿Por qué sacan los... Y se seca así? Fíjate, un personaje. Soletegui. Esto es un asco. Gracias, Gladys. Momento de tensión en el piso. No, baje los brazos, Selva. No estamos... Isabela. Adelante. Bye, Donato. Comelo sin piolín. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está el... Perdón, Paidonato. Me gustaría una devolución. No, no. Una devolución de lo que probó. Anda para atrás. Muy bien. Ya está, ya está, Paidonato. Traga el chorizo que te quedó la zanahoria y otra cantada también. Cristo Fernández. A ver. ¡Hasta, Paidonato. ¡Hasta, Paidonato! ¡Ahora! 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 se trajo el pan Cristófos Fernández muy bueno muy linda tú muy linda digno de Masterchef Germán Soretegui ¿A vos te parece que esto está bien presentado? Quería que fuera firme que se viera duro Estuviste bien Me gusta Momento tenso Gracias Déjame darte un beso Te felicito Gracias Momento de Elba Pare de comer Elba Adelante Elba Emplátelo Traiga el plato Elba es soltera Deja el plato Adelante Paidonato Buenas cera Se van a comer todo Buenas cera No tu donato ¿Qué? Buenas cera Tu donato No sé que te dice Walter Che Buenas cera Tu donato Coma bien el plato Por favor Buenas cera Ahí está Ya está bien Buenas cera Hoy no comes pollo Con todo lo que comiste acá Vamos con Cristo Fernández Adelante Recordemos que son platos Originarios Yo estaría en el Walter Che Yo esto me lo puedo llevar La devolución Está comiendo todo Walter Che Esto es un plato No es No es un plato para Master Chef Momento tenso Momento tenso En Walter Chef ¿Esto quiere decir Que me lo puedo llevar? Momento De Germán Soretegui Silencio por favor Los familiares de él Va silencio en la tribuna El juez más exigente Está frío Probalo 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 Está frío esto Vení Vení que lo probaste bien Vení Probalo Yo le estoy enfocando la boca Aguantete ¿A vos te parece que esto es para presentar una competencia a este nivel? Esto está frío No lo vas a comer Probalo Momento Tenso Está frío Es que te está robando la boca Aguantete A la cucha La pollera La pollera de Elba Señoras y señores Están diciendo Desde el control Que llegamos Casi al final Del programa Ya deliberan Por favor Los jurados Ya deliberan Momento tenso En Walter Sheff Van a deliberar Para que los jurados Tengan su intimidad Detrás de un biombo Para mí la alta está buena De vida toda buena Sí, yo le doy Tranquilamente De vida toda divina De una bolucha Te puede llegar perfectamente Sí, tiene una delantera Que está buena Ya tienen Ya tienen el resultado ¿Qué fue lo que cocinó? Porque no me acuerdo Ni sé, si no me está espectacular Ya tienen el resultado Tranquilamente De vida divina Vamos entonces ¿Quién va a dar el resultado? Lo de yo ¿Quién pasa? A la siguiente ronda De Walter Sheff No lo diga Momento tenso Vamos a ver ¿Quién gana? Los 60 pesos Quien gana Los 60 pesos Del día de hoy Es el participante O la participante Elba Elba Ganó Elba Elba Pasa a la siguiente ronda Fuerte el aplauso Y de esta manera Llegamos A las semifinales De Walter Sheff Hasta la semana que viene Gracias ¡Gracias! 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 Más información ¡Gracias! ¡Gracias!